Si estás buscando una hidrolimpiadora que te permita mantener tu coche en un estado impecable o que puedas limpiar los suelos o limpiar en diferentes áreas de la casa pero en realidad no tienes ni idea de cómo escogerlas, pues este video es para ti Recuerda que tienes en las tarjetas y en el primer comentario el link para ver el video de la comparativa completa de los mejores hidrolimpiadores de Amazon ¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, en productos Wattapock odiamos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente y por eso al finalizar este video esperamos que tengas una mini especialización en hidrolimpiadoras ya que sabrás cuál es la presión correcta que necesitas vas a entender qué significa esto del caudal máximo y tendrás toda la información para elegirla de una manera mucho más inteligente y para comenzar rápidamente, el primer punto que tienes que tener en cuenta es la presión para realizar una limpieza correcta cuando hablamos de presión, es básicamente la fuerza con la que se expulsa el agua así que mientras mayor sea la presión, mayor será el golpe del agua que le dé al objeto que se vaya a limpiar en la hidrolimpiadora se mide en bares y debemos elegir nuestra presión dependiendo del uso que le vayamos a dar por ejemplo, si necesitamos la hidrolimpiadora para un uso que no es tan potente, que no es tan fuerte como para limpiar bicicletas, como para limpiar muebles del jardín, paredes exteriores o incluso para limpiar un coche, pues necesitaríamos una hidrolimpiadora con una potencia de 105 a 120 bares si queremos empezar a limpiar fachadas, techos o suelos de exteriores hasta en 40 metros cuadrados pues están las hidrolimpiadoras que van desde 120 hasta 140 bares ya si quieres una presión super alta, puedes llegar a las hidrolimpiadoras de 180 bares pero esas en realidad no son tan necesarias para el hogar, esas son más usadas para uso profesional ahora el segundo punto que tienes que tener en cuenta es el caudal máximo esta es la cantidad de agua que sale por la manguera en un tiempo determinado y se mide en litros por hora así que mientras mayor sea la cantidad de agua que sale, pues más rápido vas a ir avanzando en la limpieza el caudal mínimo recomendado para una hidrolimpiadora debería ser de unos 350 a unos 400 litros por hora para que puedas tener una limpieza bastante fluida y no te quedes estancado limpiando un solo lugar normalmente mientras mayor sea la presión que tenga el modelo, pues más alto será su caudal máximo así que lo que tienes que tener en cuenta son estos mínimos para que puedas elegir una hidrolavadora de la manera correcta el punto número 3 es la longitud de la manguera y es bastante sencillo, mientras más larga la manguera, pues mejor porque podrás limpiar en zonas más alejadas existen modelos que tienen desde 2 hasta los 12 metros de longitud pero nuestra recomendación mínima sería una manguera de 5 metros para tener una buena fluidez a la hora de limpiar y por otro lado, en este punto también es bastante importante el extra del enrollador de manguera porque si por ejemplo tienes una manguera de 10 metros, este enrollador va a ayudar mucho en el momento en que se tenga que recoger todo y no crear todos estos enredos que se crean con las mangueras normalmente el punto número 4 que tienes que tener en cuenta es la potencia de la hidro limpiadora al igual que en otros electrodomésticos, la potencia de la hidro limpiadora se mide con una W o en vatios y normalmente mientras más alto sea el caudal máximo y mientras más alta sea la presión pues también será más alta la potencia y otro beneficio de una alta potencia es que podremos usar la hidro limpiadora durante más tiempo en los modelos eléctricos que puede ser 10, 20 hasta 60 minutos podemos encontrar modelos que tienen desde unos 1300 hasta unos 3000 vatios de potencia en las que tienen una mayor presión que llegan hasta los 180 bares pero nuestra recomendación mínima para la potencia sería de unos 1400 vatios según la investigación que hemos hecho y así te das por debajo de eso, la mayoría de los modelos no cuentan ni con una buena presión ni con un buen caudal máximo así que la verdad nuestra recomendación mínima es de unos 1400 vatios de potencia el quinto punto de hoy sería el tipo de motor y es que existen dos tipos de motores, está el de gasolina y el eléctrico el de gasolina obviamente tiene mucha más presión, tiene más caudal máximo y tiene más potencia por otro lado no depende de ninguna manera de la red eléctrica porque obviamente es de gasolina lo bueno de estos modelos que es un extra bastante excelente es que pueden lanzar agua caliente por eso también son llamadas térmicas o hidro limpiadoras térmicas ahora que pasa que también tienen su parte mala y es que consumen aceite y consumen combustible por lo que también tienen que tener un mantenimiento y son algo ruidosas y pesadas por otro lado están las eléctricas que básicamente satisfacen todas las necesidades de limpieza que tenemos en nuestro hogar la verdad es que también tienen una presión y una potencia mucho más baja pero como no sirven para el hogar pues no hay ningún tipo de problema además que no requieren ningún tipo de mantenimiento y también son bastante ligeras este punto es bastante simple si necesitas una hidro limpiadora para uso profesional, para un taller mecánico para agricultura, para construcción pues obviamente necesitarías una hidro limpiadora térmica si lo necesitas para tu casa pues la hidro limpiadora eléctrica será perfecta para ti y el último punto pero no el menos importante son los accesorios normalmente en la hidro limpiadora podemos encontrar diferentes accesorios como pueden ser cepillos, boquillas y diferentes mangos por ejemplo hay un cepillo, hay un tipo de accesorio que como que se coloca en el suelo así como la imagen que te dejo por aquí que es perfecto para limpiar todo tipo de parques y todo tipo de suelos exteriores y aquí en este punto básicamente queda tu discreción que tanto vas a necesitar la hidro limpiadora la vas a necesitar solo para limpiar los coches los fines de semana o necesitas para otras cosas cuantos accesorios crees que serían necesarios para ti ya quedaría en ti recuerda que tienes en las tarjetas y en el primer comentario el link para ver el video de las mejores hidro limpiadoras eléctricas de Amazon un saludo